Muchas gracias a la Contraloría por la invitación. Primero empiezo con una buena noticia. Yo soy abogado, pero no voy a hablarles con sombrero de abogado. No les voy a recitar artículos ni procedimientos. Vengo más bien como representante de Cinde. Empiezo explicándoles qué es Cinde, porque una de las sorpresas que me he topado es que mucha gente ha escuchado hablar de Cinde, pero realmente no sabe lo que es. Cinde es la agencia de promoción de inversiones de Costa Rica. Y a diferencia de muchos países, Cinde no es parte de la estructura gubernamental, no es parte del gobierno. Cinde es una organización no gubernamental, privada, sin fines de lucro, apolítica, por más que suene extraño, que fue constituida hace 37 años, en 1982, para promover la inversión extranjera directa. Cinde se ha especializado en varios sectores o industrias para la atracción de inversión extranjera directa, como son servicios corporativos, manufactura avanzada, manufactura liviana. Estoy seguro que han escuchado hablar mucho de ciencias de la vida, dispositivos médicos, y muchos dispositivos médicos, de hecho es el producto de mayor exportación en Costa Rica, gracias a todas estas empresas extranjeras que se han atraído al país, industria alimentaria, tecnología digital, etc. Son varios los sectores en los que Cinde se ha ido especializando. Y Cinde ha sido catalogada o calificada por el International Trade Center del Banco Mundial como la agencia de promoción de inversiones número uno del mundo. En otras palabras, nos jactábamos de lo que la CL hizo en Brasil, lo cual fue muy impresionante, y muchos no están conscientes que Cinde tiene un premio mundial y está en los primeros lugares, año tras año, como la agencia número uno de promoción de inversiones extranjeras. Ahora, para entender bien qué es lo que hace Cinde, es importante explicar lo que es la atracción de inversión extranjera directa, porque mucha gente cree que la atracción de inversión extranjera directa es una transacción. Yo consigo un inversionista extranjero que está interesado en venir a Costa Rica, se instala en Costa Rica, monta su negocio, y hasta ahí llegó el asunto. En realidad, la atracción de inversión extranjera directa, por lo menos a ojos de Cinde, no lo vemos como una transacción, lo vemos como una relación. ¿Y qué significa eso? Que aparte de atraer a ese inversionista extranjero al país y ayudarle a establecerse, en Cinde le brindamos servicios post-establecimiento para asegurarnos de retener a ese inversionista en el país, asegurarnos de que crezca, que reinvierta, y, por supuesto, asegurarnos que se encadene con las empresas locales. Todos estos son funciones importantes que hace Cinde. Y por eso, en Cinde no solo atraemos inversión extranjera directa al país, sino que trabajamos muy fuertemente en lo que se conoce como el clima de inversión. ¿Y qué es el clima de inversión? Pues básicamente generar o procurar que se generen condiciones adecuadas de negocios para que tenga sentido que un inversionista extranjero venga a Costa Rica a establecerse, a crecer, a operar, y no elija otro país para eso. Básicamente es eso. ¿Qué incluye clima de inversión? Lo podemos ver ahí en la pantalla. Fuerza laboral preparada, que por cierto, esa es la ventaja competitiva más importante que tiene Costa Rica para la atracción de inversión extranjera directa. Nuestros clientes, como lo llamamos en Cinde, las empresas que vienen a invertir a Costa Rica, si de algo agradecen y un elemento que toman muy en consideración para establecerse en Costa Rica es la gran calidad de nuestro recurso humano. Tenemos un talento humano muy preparado, de muy alto nivel, muy trabajador comparativamente con otros países. Esa definitivamente es la ventaja competitiva más importante que tenemos. Pero también el clima de inversión comprende conectividad, comprende infraestructura, acceso a crédito, fortaleza de nuestras instituciones públicas, buenas regulaciones y políticas regulatorias en general. ¿Y por qué todo esto? ¿Y qué tiene que ver el clima de inversión con todo esto? Ya se ha mencionado en algunas de las presentaciones anteriores. Si tenemos un sistema complejo, de mucha tramitología, lento, que no favorece o no facilita el establecimiento de negocios en el país, definitivamente se nos dificulta nuestra labor en Cinde porque es más difícil atraer inversión extranjera directa al país. Por lo tanto, vamos a tener menos negocios en el país, se van a generar menos empleos y de ahí otro montón de consecuencias como el incremento en la informalidad y, ¿por qué no decirlo?, hasta el incremento en la corrupción, cuando existen todos esos trámites complicados. Sin embargo, cuando facilitamos el establecimiento de un negocio en el país, cuando la tramitología no es tan compleja, cuando las regulaciones son eficientes, producimos más bien el efecto opuesto. Es decir, facilitamos que un inversionista extranjero diga en Costa Rica vale la pena establecerse, vale la pena hacer negocios, vale la pena instalar nuestras operaciones y eso genera empleo, el empleo genera ingresos para sus trabajadores, ingreso que es gastado e invertido en el país, que fortalece la economía y toda una cadena positiva para el país. Así de sencillo. Entonces, un buen clima de inversión, para resumir este punto, un buen clima de inversión, es decir, con facilidad para hacer negocios en Costa Rica, lo que va a hacer es facilitar esa atracción de inversión extranjera al país que va a permitir generar mayores empleos y movilizar o contribuir con la economía. Existen varios estudios internacionales y comparativos sobre la facilidad para hacer negocios en los distintos países. Uno en particular muy importante se llama Doing Business, que es un estudio que hace todos los años el Banco Mundial y es básicamente un índice que mide la facilidad para hacer negocios en distintos países. En este índice, por lo menos en la última edición que fue publicada ahora en el 2019, las mediciones y estudios se hicieron de junio del 2017 a mayo del 2018. Esa es la última medición que hizo el Banco Mundial en facilidad de hacer negocios y consideró 190 países, incluyendo a Costa Rica. En este estudio, sorpresivamente, 128 de los 190 gobiernos o estados que fueron evaluados realizaron en el último año 314 modificaciones o mejoras a sus sistemas y a sus estructuras regulatorias para facilitar la atracción de inversión extranjera, para facilitar el hacer negocios en su país. Esto básicamente lo que demuestra es que el nivel competitivo entre los países para atraer inversión extranjera es cada vez más fuerte. Muchos países, como decimos, se están poniendo las pilas y nos están, digamos, robando un poco esas ventajas competitivas de las que Costa Rica típicamente se ha jactado, por supuesto, haciendo nuestra labor un poquito más difícil. En el último estudio, Costa Rica perdió, a ver si está aquí, perdón. En el último estudio, en este del 2019, como les digo, Costa Rica perdió seis puestos en su calificación, estaba en número 61 y pasó al puesto 67 por distintas razones, básicamente dificultades para abrir una empresa nueva, para iniciar un negocio y ahora eso lo vamos a desarrollar un poquito más, y también los tiempos para la obtención de permisos de construcción. Esos son dos de los elementos que fueron evaluados en esta última ocasión y que hicieron que Costa Rica bajara seis puestos en ese ranking. Aquí podemos ver la calificación. Hay dos formas de ubicar a los distintos países, de 1 a 190, en qué ranking estamos, y como les decía, Costa Rica bajó de 61 a 67. La otra es una calificación con todo un sistema complejo que utilizan en el Banco Mundial, una calificación de 1 a 100 o de 0 a 100, básicamente, y Costa Rica obtuvo la nota de 68. Acordémonos de las épocas del colegio, 68 no era una buena nota, lo que sí es que, como podemos ver en este gráfico, el promedio en Latinoamérica de la región es 58, o sea, está bastante más abajo. Mal de muchos, consuelo de tontos. No significa que por estar 10 puntos arriba del promedio latinoamericano estamos bien, pero la nota de Costa Rica es de 68. Aquí falta otro slide, pero bueno, básicamente en otra diapositiva que no aparece, quería mostrarles que únicamente tres países en Latinoamérica, Chile, México y Colombia, están por encima de Costa Rica. Entonces, en Latinoamérica, por lo menos en esta última calificación, en esta última publicación, aparecemos de número 4 de toda la región. Este es un ejemplo, un doble clic, digamos, de específicamente la facilidad para hacer negocios, de uno de los 10 elementos que toma en cuenta el Banco Mundial para hacer estas calificaciones. Y como pueden ver en este cuadro, por alguna razón lo dividen hombres y mujeres, pero como verán, la cantidad de días y cantidad de procedimientos que un hombre necesita para hacer negocios o que una mujer necesita es exactamente el mismo. Por alguna razón, el Banco Mundial los separa y es probable porque en algunas otras jurisdicciones sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Aquí, para efectos de este cuadro, no hay ninguna diferencia. Y podemos ver que en Costa Rica, para iniciar un negocio, y es algo distinto a lo que nos presentaba Marcela, esto es para abrir una compañía, para abrir una sociedad o una empresa en Costa Rica, hay que realizar 10 trámites. No estamos hablando de los 406 que mencionaba Marcela, son 10 trámites nada más para la apertura de la sociedad en Costa Rica, que si lo comparamos con el número de a la par, ALC es América Latina y el Caribe, en América Latina y el Caribe solo hay que hacer 8.2 trámites o procedimientos, es decir, Costa Rica está por encima en cantidad de procedimientos que hay que seguir para la apertura de una empresa, y los países de la OCDE están a la mitad de Costa Rica, ¿verdad? Están en 4.9. Sin embargo, en días que se dura para esta etapa inicial, ¿verdad?, de constitución de la sociedad, en Costa Rica se dura 23 días, es un poco menos que en América Latina y el Caribe, que son 28 días, y definitivamente estamos muy por encima del promedio de la OCDE con aspiraciones, por supuesto, que tenemos a ingresar y por lo tanto tendremos que mejorar mucho ese tiempo. Vemos a México, Colombia y Chile por encima de Costa Rica frente a Costa Rica. Ok, existen varios otros índices, aparte de este Doing Business del Banco Mundial, existen otros índices a nivel mundial que miden la situación del clima de inversión de los distintos países. Aquí tenemos específicamente cuatro índices que miden a Costa Rica a través de los años, desde el gobierno de Oscar Arias hasta la fecha. Básicamente, como conclusiones, no tenemos mucho tiempo para entrarle al detalle, pero como conclusiones podemos ver que en la última época hemos mejorado un poco en la facilidad para hacer negocios, ese es el celeste, el color celeste, ven que estamos ranqueados un poco mejor conforme han avanzado los años y hemos mejorado en la brecha de género, también ahí hemos mejorado de manera importante, pero estamos estancados en el índice de competitividad del Fondo Económico Mundial y además en el índice de progreso social, ahí Costa Rica no ha tenido mayor mejoría. Ahora, para hablar de casos o temas concretos de clima de inversión en los que CINDE se involucra y trata de incidir de alguna manera, y aquí aprovecho para decirles que aunque CINDE es una organización privada y apolítica, durante 37 años hemos trabajado con el gobierno de turno, independientemente de qué partido político sea, y con las administraciones en las distintas instituciones gubernamentales, esa es la gran ventaja de ser apolítico y es que los intereses de CINDE son por el país y se extienden durante el tiempo, independientemente de los cambios que hayan en la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo. Estos son algunos de los temas en los que CINDE trabaja. Primero, en materia de salarios y costos. Todos estos son retos o dificultades que CINDE enfrenta o que nuestros clientes, esos inversionistas extranjeros, evalúan para tomar la decisión de venir a Costa Rica y en donde nos levantan la banderilla de alerta y dicen aquí hay trabajo por hacer para que sea más atractivo venir a invertir a Costa Rica. El primero son los salarios. Los salarios en Costa Rica son comparativamente bastante más altos que en otros países. En alguna época tenía una cierta justificación porque les decía que el recurso humano costarricense, nuestro talento humano es muy preparado, es de muy alto nivel, y así lo reconocen los inversionistas extranjeros que vienen a Costa Rica, pero con el nivel de competitividad que se ha incrementado con otros países, ya son otros países los que también han elevado su nivel de profesionalidad, de especialidad de su recurso humano, manteniendo salarios todavía más bajos que Costa Rica. Entonces, definitivamente este es uno de los retos en los que tenemos que trabajar, salarios muy elevados a pesar de la alta calidad de nuestro recurso humano. La segunda, no, todavía nos mantenemos en la anterior. El segundo tema es infraestructura, no es ningún secreto en materia de infraestructura, tenemos mucho trabajo por hacer en estructura vial, todavía nuestras carreteras no son las que un inversionista extranjero está esperando para poder trasladar su producción al aeropuerto, al puerto y poderla exportar o a nivel nacional. En puertos y aeropuertos hemos tenido mejoras, pero sabemos que han sido proyectos que se han desarrollado de manera muy lenta y en materia de conectividad y telecomunicaciones, sobre todo fuera del gran área metropolitana, todavía hay bastante trabajo por hacer. Dentro del gran área metropolitana estamos bastante mejor. Zona Franca, Marcela ya nos estuvo conversando al respecto. Una crítica o comentario tradicional de muchos inversionistas era que el proceso de aprobación o de modificación del régimen de Zona Franca tomaba mucho tiempo, eso sin duda que ha mejorado muchísimo y con la ventanilla única de inversión que nos presentaba Marcela, definitivamente esta queja estoy seguro que va a desaparecer por completo. Otro de los elementos son los incentivos para la atracción de inversión extranjera directa. Como ustedes saben, probablemente saben, un 97-98% de la inversión extranjera que viene al país se establece en el régimen de Zona Franca y uno de los grandes beneficios del régimen de Zona Franca es que hay beneficios fiscales, hay exenciones fiscales que por supuesto favorecen mucho el establecimiento. Sin embargo, el nivel de competencia que se está generando mundialmente para la atracción de inversión extranjera está haciendo que ya esos beneficios fiscales no sean suficientes para traer al inversionista extranjero a Costa Rica y por lo tanto tenemos que trabajar en muchas otras áreas o materias como estas, entre esas tramitología, facilitación de trámites, infraestructura, etc. Después en trámites, Marcela ya nos habló mucho, ¿verdad? Trámites en CETENA, migración, acueductos y alcantarillados, en general tramitología que típicamente ha sido muy lenta y en CINDE hemos notado, y eso nos lo han dicho los inversionistas extranjeros, una mejoría bastante importante en algunas de estas instituciones. Otra vez, ni que hablar con la ventanilla única de inversión, eso se va a sentir mucho más. En aduanas también se quejan a veces de atrasos, sobre todo cuando hay inspecciones, auditorías aduaneras, quizás por los pocos aforadores que hay para trabajar. De la caja del Seguro Social, la queja normal o la más importante es aquellos inversionistas extranjeros que pretenden establecerse como una sucursal, con la figura jurídica de sucursal, y tienen ciertas dificultades ante la caja. Quizás la caja no entiende bien esa figura de la sucursal versus la subsidiaria, y entonces tienen ciertas dificultades para inscribirse. El tipo de cambio, sabemos que el tipo de cambio en Costa Rica afecta a los exportadores, la gran mayoría de estas empresas se instalan en zona franca, mucho de lo que producen lo exportan, y por lo tanto, sus ingresos son en dólares, porque venden afuera, pero sus gastos en Costa Rica son en colones, y por lo tanto, la apreciación del colón o la depreciación del dólar les afecta competitivamente. En producción legislativa, en materia legislativa, pues esta asamblea legislativa, como sabemos, ha sido bastante productiva, bastante positiva, específicamente en temas de derecho laboral, por ejemplo, es algo que los inversionistas extranjeros reclaman mucho, lo que es legislación para autorizar la educación dual, flexibilización de horarios, teletrabajo, etcétera, que como sabemos son proyectos de ley, o ya algunos de estos leyes, o casi por convertirse en ley, así que hemos mejorado bastante en producción legislativa. Y finalmente, uno muy obvio del que comentamos regularmente, el costo de la electricidad, muchas de estas empresas son industriales, consumen mucha electricidad, y definitivamente que los costos de la electricidad en Costa Rica no son competitivos para nada. Estos son una serie de retos que enfrenta SINDE para la mejora del clima de inversión. Y como ya casi no me queda tiempo, voy a darles nada más unas pocas conclusiones. En primer lugar, Costa Rica, a pesar de todo lo que he mencionado, Costa Rica mantiene buenos, está en buenos lugares, ¿verdad?, en todos esos rankings mundiales de facilidad de trámites, ¿verdad?, pero sabemos que hay mucho margen de mejora, esa nota de 68 que nos dio el Banco Mundial, 68 de 100, sigue siendo muy baja y se puede mejorar muchísimo. En Latinoamérica, típicamente estamos o de número 3 o de número 4, o sea, sí estamos en los puestos más altos de Latinoamérica, y por lo tanto, si un inversionista extranjero está considerando Latinoamérica por razones estratégicas, pues sí, estamos entre los puestos más altos. Hemos empeorado un poco y tenemos que trabajar en la facilidad para hacer negocios en Costa Rica, como lo mencionábamos, ¿verdad?, y hay un tema en el que también los rankings mundiales nos han afectado y es el tema de seguridad. El nivel de seguridad y violencia ha obtenido una calificación un poco más baja y tenemos que trabajar en eso. Y finalmente, como les decía, los incentivos fiscales ya no son suficientes para atraer inversión extranjera directa y tenemos que trabajar muchísimo en temas como el que estamos tratando en este Congreso, de facilidad de trámites y establecimiento de negocios, para que sea más fácil la atracción de inversión extranjera directa, sobre todo fuera del gran área metropolitana. Muchas gracias. Gracias.